El compañero, algo agradecimiento al ayuntamiento, tanto a la alcaldesa como a la concejala, por todo su trabajo de apoyo y de colaboración y de organización en todo este evento. Nosotros, como ALAO, que somos una asociación jovencita que acabamos prácticamente de empezar, llevamos un año prácticamente, cogimos la idea de hacer una Ruta de la Tapa basada en los pilares de la primera Feria de la Tapa, que como sabéis organizó el ayuntamiento y Apimen. Por lo tanto, nosotros quisimos arrancar desde estos pilares, quisimos arrancar hacia esta segunda Feria de la Tapa. Nosotros dijimos y le propusimos a nuestros asociados y a los asociados de Apimen, que se hiciesen unas tapas específicas y muy elaboradas para este año, porque lo que pretendíamos era, como bien ha dicho la alcaldesa, lo que nosotros pretendíamos era volver a recuperar los grandes sabores de la Tapa alimense. Así lo recogió el comercio y, como veis en los trísticos que hemos elaborado, la calidad de la tapa, de los postres, de las copas, creo, y nosotros pensamos que es lo mejor que cada uno ha podido hacer. La verdad es que...